Hola chicas que tal como están? Hoy les voy a hacer este otro tutorial de la misma serie de como me maquillo para ir al trabajo y pues bueno aplique mi hidratante, este es de Garnier, es el Puracti y es este, no si lo alcanzan a ver, bueno y lo único que voy a utilizar es mi polvo Bisú y unas que otras correcciones antes de este yo soy el número 11 Almond como se los había dicho la vez pasada para mis correcciones voy a utilizar el corrector número 11, el Gold Beige que es muy parecido a mi tono de piel y pues para iluminar las zonas que requiero iluminación ok y voy voy a utilizar para contornear mi rubor tono terracota de Italia con mi brochita de Bisú a toquecitos lo voy a aplicar en esta parte de aquí un huecito de mi cómulo bajo un pequeño toquecitos porque yo no quiero que se vea mucho solo que haga el efecto que quedaremos y voy a utilizar de rubor el de Jordana el Coral Sandy Beach 38 para darle a mi rostro algo así como de wow frescura igual voy a poner a pequeños toquecitos como si estuviera barriendo hacia atrás unas manzanitas mis cachetitos y lo voy a unir al otro para difuminar un poquito más ahora en sombras voy a utilizar como primer solo para mi mi párpado móvil el mismo tono tan de Bisú para que se vea más clarito y lo voy a aplicar con mi dedo muchas veces solo utilizo este y no pongo ninguna sombra el vainilla 51 que también es muy bonito y muy clarito y lo aplico solo mi párpado mueve sube el número 4 y voy a tomar este tonito de aquí y con este voy a dar profundidad a mi a mi mirada y bien para mis labios muchas veces solo aplico mi band que en este caso voy a aplicar un poquito que deja un tonito así como rojito cereza y otras veces utilizo el chocolate cream de Jafra no delineo arriba pero si a ti te gusta tú puedes delinear y te va a quedar perfectísimo en este caso yo solamente rizo mis pestañas y me aplico rímel y es lo único que hago peino mis cejas y eso es todo pero pues en este caso no me las voy a peinar rizo bien mis pestañas y batallo mucho con estas las tengo voy a utilizar mi rímel alagrador de Nirvana que ya se me está acabando eso es lo que buscamos que se acaben los productos y que no se queden caducados este es un rímel que no es a prueba de agua pero si te dura bastante ni porque lagrimes pues no te vas a manchar o sea es muy bueno bueno a mi me salió bueno y listo eso es todo el maquillaje así es como quedó espero que les haya gustado yo también me voy a peinar y me voy para trabajar nos vemos para la próxima espero subir si no lo subo hoy lo subo mañana este video y bueno les mando un beso solamente voy a pasar mi polvo translúcido de Siso y es lo último que voy a hacer espero que les haya gustado y que les vaya muy 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 bien les amo gracias por seguir ahí en sintonía conmigo bye